La vida y el triste final de Rita Moreno. Rita Moreno, actriz y bailarina puertorriqueña. Nació el 11 de diciembre de 1931, en Humacao, Puerto Rico. Hija de Rosa María Marcano, una costurera, y de José Francisco Albeiro, un agricultor. Se crió en las cercanías de Juncos. Sus padres se divorciaron, y cuando solo tenía 4 años, viajó junto a su progenitora a la ciudad de Nueva York, donde su madre tuvo otro hijo. Rita adoptaría más adelante el apellido de su primer padrastro, Eduardo Moreno, segundo esposo de Rosa María, por quien Rita tendría un esmanastro más joven, Denis Moreno, quien falleció en un accidente automovilístico. Dio sus primeras clases de baile poco después de llegar a Nueva York, con un bailarín español conocido como Paco Cancino, tío paterno de la gran estrella de cine Rita Highward. Cuando tenía 11 años, prestó su voz para versiones en español de películas estadounidenses. Tuvo su primer papel en Broadway como Angelina, en Skydrift, a los 13 años. Se la considera una completa showwoman. Ha trabajado también sobre escenarios de Londres. Además de sobresalir como actriz, lo ha hecho como cantante y bailarina, participando en algunas de las comedias musicales más recordadas. Apareció en pequeños papeles en Las Redes del Amor y Cantando Bajo la Lluvia, en la que interpretaba a Zelda Saunders. En 1956, tuvo un papel secundario en la versión cinematográfica de El Rey y Yo. En 1961, ganó el Oscar a la Mejor Actriz Secundaria, por su personaje de Anita, en West Side Story. También trabajó en papeles dramáticos importantes, como el de Prostituta en Conocimiento Carnal. Está reconocida por el libro Guinness de los Récords como la única artista que ha logrado copar los cuatro premios principales de la industria del espectáculo norteamericano. El Oscar, el Tony, el Grammy y el Emmy. Moreno mantuvo una relación durante ocho años con el gran actor Marlon Brando. El 18 de junio de 1965, se casó con Leonard Gordon, un cardiólogo que también era su manager. Ayer, falleció el 30 de junio de 2010. Tenía una hija, Fernanda Luisa Fisher, y dos nietos, Justin y Cameron Fisher. Don Levy se casó en tres ocasiones, con Yvonne Gray entre 1928 y 1936. Después con la actriz Marjorie Lane entre 1936 y 1938. Y finalmente con Lillian Lugosi, viuda de Bella Blugosi, el actor famoso por interpretar a Drácula desde 1966 hasta el momento de su muerte. Brian Do Levy falleció en 1972 en Woodland Hills, Los Ángeles, California, a causa de un cáncer de esófago. A los 78 años de edad, fue incinerado y sus cenizas esparcidas por la bahía de Santa Mónica. Por su trabajo televisivo, recibió una estrella en el paseo de la fama de Hollywood, en el 1551, de la Vine Street. Ella estaba en la película In Old Chicago. In Old Chicago es una película dramática estadounidense de 1938, dirigida por Henry King. El guión de Sonia Levain y Lamar Trotty estaba basado en una historia llamada We Are The All Eries, del escritor Niven Bush. La película narra de manera ficticia el gran incendio de Chicago, del año 1871. Y está protagonizada por Alice Brady como Catherine O'Leary, la propietaria de la vaca que comenzó el fuego. Y Tyrone Power y Don Amech como sus hijos. Otros protagonistas de la película son Alice Fyfe y Andy Devine. En el momento de su lanzamiento, era una de las películas más caras jamás realizadas. Ella estaba en la película Los verdugos también mueren. Hangmen also die. Los verdugos también mueren es una película estadounidense de 1943, dirigida por Fritz Lang, a partir de un guión suyo y de Bertolt Branch. La película cuenta como la resistencia checa dio muerte al dirigente nazi Reinhard Heydrich. Ella estaba en la película The Big Combo. The Big Combo es una película estadounidense de 1955, dirigida por Joseph H. Lewis. Fue interpretada por Corner Wilde, Richard Conte, Brian Dolebne, Jim Wallace, Robert Middleton, Lee Van Cleef y Air Holliman. Es considerada por muchos la mejor de su director y una de las mejores actuaciones de Corner Wilde. Sobresale también la fotografía, expresionista en blanco y negro a cargo de John Alton. Muchas gracias por escuchar la historia de vida de Rita Moreno. Os deseamos buena suerte y nos vemos en los próximos vídeos. Hasta pronto.